Y tú pa' cuándo lo vas a dejar Hasta cuándo le piensas llorar Tú pa' morita y ni cuenta te das Con él perdiste la seguridad ¿De qué sirve que te diga que te amas Y al final te lastima? Yo te aseguro que después se lo que vamos No serás la misma Te escapas por las noches Le llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce Y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y venganza por vida Oye, cheche Que suene bachihui Cristian No dale Te escapas por las noches Te llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce Y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y venganza cumplir Venganza cumplida Venganza cumplida Venganza cumplida Escapas por las noches Le llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y venganza cumplida ¡Ay, mi reina! Vení, úsame, que pa' eso estoy ¡Érsele, María, se le enseño! Todo se paga en esta vida, tu gran vida Es tu venganza cumplida No te esperes a que llegue el karma Mejor vengate en mi cama Todo se paga en esta vida, tu gran vida Es tu venganza cumplida Ven, que yo sé que tú no eres mala Pero el que la hace la paga